Y en tiempo récord, ISA Intercolombia realizó el mantenimiento de las dos torres de energía en Cubará, Boyacá. No fue necesario utilizar el tercer día. En el mes de marzo se programará la segunda parte de los trabajos. La Administración Municipal de Arauca reconoció que la empresa ISA Intercolombia realizó el mantenimiento de las dos torres de energía en un tiempo récord y no hubo necesario de dejar sin energía otro día más a la capital araucana. Yo como alcalde le doy las gracias a toda la comunidad de Arauca porque supo esperar, porque hubo una normalidad, hubo tranquilidad en el municipio de Arauca. También yo le agradezco mucho a ISA, a sus funcionarios, al doctor Gaitán, que estuvo muy pendiente de la situación de Arauca sobre el pedido que le hizo la Administración Municipal para que los horarios fueran cambiados y en las horas nocturnas pues tuviéramos este suministro de energía. Así que le doy las gracias a ISA porque hoy viernes pues ya hay normalidad de nuestro fluido eléctrico y los mantenimientos pues se pudieron hacer en forma oportuna corrigiendo lo que estaba mal. Para el mes de marzo, ISA Intercolombia realizará la segunda parte de los trabajos en estas dos torres de energía en Cubará, Boyacá. Para el mes de marzo el conocimiento que tengo es que vienen otras reparaciones que se van a hacer pero sin afectar tanto el fluido eléctrico para el departamento de Arauca. El burgomaestre aseguró que ISA Intercolombia acogió la petición hecha por la Administración Municipal. Lo único que le puedo expresar a ISA es gracias porque de verdad los operarios que ellos tienen, que son gente muy profesional, hicieron unos trabajos pues en tiempo récord para no someter al departamento de Arauca a esta falla de nuestro fluido eléctrico. Por eso estaba en una programación para tres días, ellos lo llevaron a cabo en dos días y hoy viernes pues ya hay una normalidad de nuestro fluido eléctrico en todo el departamento. El alcalde de Arauca le reconoció a los habitantes su paciencia por esperar estos dos días sin el servicio de energía en todo el departamento de Arauca.